Atención al testimonio de esta señora. Él quería que yo le entregara los papeles y se lo pusiera en nombre de él, yo no se lo puse. Ahora dice que me va a quemar y me va a matar. Los otros días vino, me mató tres perros que yo tenía. Y dice que me tiene que sacar de la casa de cualquiera manera, que sea que me va a matar o me va a quemar. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias, sin fuego, a fuego, Nate. Muy lamentable lo que está sucediendo con una señora, la cual nos narra que un hijo suyo le ha hecho la vida imposible. E incluso ha intentado contra la vida de ésta por el simple hecho de que la madre no quiso poner la casa de ésta a nombre de él. Según nos cuenta la señora, éste le ha destrozado todos sus aguares e incluso le envenenó tres perros que tenía. Y es que la madre dice que no le había puesto ninguna querella a su hijo por no hacerle un mal a su vástago. Pero lamentablemente la situación se ha salido de control, por lo que hoy tuvo que buscar el respaldo de las autoridades. Escuchemos. Saludos. Saludos. Atención al testimonio de esta señora, que es la madre de dos hijos, el cual, pues, según denuncia ella, hay unos de ellos que viene desde Santiago de los Caballeros, y que supuestamente él ha amenazado con quitarle la vida, con hacerle muchísimas cosas, con tal y que ella le dé lo poco que tiene. Pero vamos a escuchar el testimonio de la señora para que ella no hable y no explique. Porque miren, hace minutos ella acudió a llamar a la prensa, a la policía, porque supuestamente él llegó de una manera violenta, le rompió el candado, la belja y muchísimas cosas, y hasta la amenazó. Señora, díganos su nombre. Ramona de Castro de los Santos. Cuéntanos, Ramona, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ese hijo tiene cuatro veces y ha venido a repetir. A sacarme de la casa, que yo no tengo derecho, yo tengo cinco ranchitos, cuatro que me mantengo y uno que vive. Él dice que no pone un blog en ninguno para que el otro no alcance. Él quería que yo le entregara los papeles y se lo pusiera el nombre de él, yo no se lo puse. Porque al ponérselo, él me iba a dejar en la calle, dice que él tiene que dejarme en la calle, que me quiere loca o en la silla. Yo todavía ni todo es loca, ni todo está en la silla. Yo tuve un accidente a las cuatro de la madrugada y ese hombre me langó una cubeta de agua para que me callara, para que no me quejara. Cuando tuve el accidente. Además, ahora dice que me va a quemar y me va a matar. Los otros días vino, me mató tres perros que yo tenía. Lo cogió, le envenenó, lo mató, yo no sé qué le hizo, hasta la cadena me botó para que yo no tuviera los perros que eran los que me cuidaban. Y dice que me tiene que sacar de la casa de cualquier manera, que sea que me va a matar o me va a quemar. ¿Y usted ha acudido a la fiscalía ante esta situación? Todavía no había acudido. Dice que por no meterlo preso, pero ya yo no soporto más. Ahora mismo llegué, que me fui esta mañana cuando lo vi, me desgarité y llegué ahora mismo, desde que llegué, vino y me rompió la cerradura de candado a otra vuelta. Por atrás la tiene rompida. Yo no puedo ya soportar a este hombre. Y me lo meten preso y no me lo suelten más. ¿Dónde vive él? En Santiago, tiene una casa de platos y un solano. Y no lo acepten lo mío. Mientras yo te viva aquí, que no vuelva. ¿Cómo se llama él? Jesús Martínez de Castro. ¿Y qué llamado usted le hace a la fiscalía con este caso? Que venga, auxilio conmigo. Que estoy en demasiada tarea. Este hombre me tiene cuatro veces venida, cuatro veces se ha matado. Él dice que me va a matar o me va a pegar candela. Y se levanta y vuelve y se acuesta. Y explotando todos los trastos, me los rompió a los otros días. Hasta la mecedora me largó para el patio. Me rompió a los teatros. Yo no puedo soportar. ¿Usted cree que él usa alguna sustancia? Yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta de que la use. Porque yo no lo he visto. Yo no lo he visto usando. Pero no sé de cómo. No sé. Bueno, atención a la fiscal Marlene Guante para que ella actúe en auxilio de esta señora. Aquí ya ustedes pueden ver gran unidad de la Policía Nacional que han llegado en auxilio de esta señora. Esperamos que esta situación se resuelva y que la fiscalía actúe con mano dura ante esta situación. Y ustedes, ¿qué opinan de esta triste y lamentable situación que está pasando esta señora? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Next, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.